Igualmente también le agradezco al Ayuntamiento, de su concejal, su colaboración y desde lo que haga de anfitriones hoy aquí en Torresillas. Estamos encantados de la colaboración hoy y con el centro y en otras ocasiones sabemos que así lo hacéis. Y sobre todo a vosotros, a los alumnos y a los docentes, por querer participar en esta jornada, por querer haber querido reuniros hoy aquí con nosotros y sobre todo por la labor que en vuestros centros sé que estáis haciendo con los proyectos y diferentes prácticas en cooperación para el desarrollo. Además, muchos de vosotros habéis tenido ya premios y se ha reconocido esa labor, con lo cual lo importante es seguir en ese camino y además que todas esas actuaciones que estáis haciendo puedan servir para otros como ejemplo o como ideas para avanzar en esto. Bueno, tendremos que conocer lo que es la cooperación y el desarrollo y sobre todo por qué es necesaria la cooperación y el desarrollo. Como decía Juan, yo también voy a ser breve porque lo importante es que empecemos a trabajar y que podáis ir participando en los distintos talleres que están programados para hoy. Pero sí que quiero aprovechar un poco la ocasión para transmitirles un poco cómo desde la Junta de Castilla y León vemos y entendemos lo que es la cooperación al desarrollo. La cooperación lo vemos como algo que es absolutamente necesario, teniendo en cuenta cuáles son las cifras de pobreza o cuáles son las situaciones en las que vive una importante población en el mundo. Sobre todo con la idea de que esas situaciones no se vean como algo natural en las condiciones naturales en las que tiene que vivir una parte de la población por el hecho de estar en determinados lugares del mundo, sino que es al revés, es algo absolutamente injusto y que tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, romper. Y para ello es por lo que ponemos en marcha una serie de actuaciones de cooperación al desarrollo. La cooperación que se desarrolla desde la Junta de Castilla y León lo que podemos hacer es desarrollarlo a través de diversas actuaciones. Una de ellas son todas las ayudas económicas oficiales apoyando proyectos sobre el terreno, sobre aquellos países para el desarrollo o para facilitar a la población a cuestiones tan básicas como es el acceso al agua potable, a la sanidad o a una mínima educación. En definitiva, contribuir a los derechos humanos de esa población. Pero junto con esas actuaciones, que es un volumen importante de actuaciones que a lo largo del año hacemos, hay otro pilar fundamental de la cooperación que es lo que llamamos la educación para el desarrollo. Es una labor que se trata de sensibilizar o de dar a conocer aquí en Castilla y León qué es lo que estamos haciendo en cooperar al desarrollo, cuáles son las circunstancias en las que viven determinadas personas y sensibilizar en la idea de por qué es necesario estas actuaciones de cooperación que ponemos en marcha. Y ahí es donde vosotros jugáis hay un papel protagonista fundamental. Los docentes, porque sois la verdad es que un vehículo importante de dar a conocer a los ciudadanos de mañana y a los responsables del mañana cuál es la importancia de la cooperación al desarrollo. Y vosotros, porque es fundamental que vosotros vayáis conociendo lo que es la cooperación al desarrollo y que podáis ir por lo menos formándoos vuestro propio criterio y vuestra propia opinión sobre las necesidades que hay en el mundo y sobre la necesidad del desarrollo de estos proyectos y programas de cooperación. Nosotros, todas estas actuaciones a las que me refería, de los proyectos sobre el terreno, educación para el desarrollo y otras actuaciones que serían también las de ayuda humanitaria, que es para crisis cronificadas, como puede ser el caso del conflicto de Siria o la situación de la población saharaui, así como ante circunstancias de desastres naturales, como puede ser un terremoto, etcétera, que es la ayuda humanitaria, que sería el tercer pilar, proyectos sobre el terreno, educación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. Todo eso lo enmarcamos en el plan director. La Junta tiene un plan director de cooperación para el desarrollo donde se ven las líneas en cada uno de estos tres pilares hacia donde podemos actuar. Es un plan director que se elabora para cada cuatro años, este año termina el vigente, estamos trabajando ya en el nuevo plan director en el que están colaborando los diversos agentes que participan en cooperación en Castilla y León. Lo hacemos ahí de consenso con los ayuntamientos, con las diputaciones, también los sindicatos, las ONGs, de cooperación para el desarrollo en definitiva de todos los agentes y la idea es marcarnos un poco el camino para los próximos cuatro años. Y a partir de ahí, todas estas actuaciones de los tres pilares van en esas líneas que previamente hemos definido. Eso desde el punto de vista de la comunidad, pero también hay otros objetivos por encima de ese plan director nuestro que ahora, con carácter internacional, estarían fijados en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, los vigentes, se han aprobado el pasado mes de septiembre y son unos objetivos que Naciones Unidas ha aprobado y por tanto también España para los próximos años. Y ya son objetivos que no se trata de qué tenemos que hacer para lograr que en los países más empobrecidos logren el desarrollo, sino que son objetivos que se han puesto como obligación para todos los estados. Por tanto, de ahora en adelante, todas las actuaciones que hagamos en cooperación deben ir un poco enmarcadas obteniendo como última meta estos objetivos. Son 17 objetivos. De ellos oiréis hablar en los próximos meses. Ahí haremos un esfuerzo para darnos a conocer a toda la sociedad de Castilla y León y, por supuesto, también a la comunidad educativa y para ello contaremos otra vez, os pediremos la colaboración a los docentes y a los centros para darlos a conocer. Porque son objetivos que, como digo, no solamente es en los países de destino de cooperación, sino también aquí. Y son objetivos algunos tan básicos como facilitar el acceso a la alimentación básica, la igualdad entre mujeres y hombres, la ruptura de la desigualdad económica entre los países, pero también en los propios países. Ahí es importante labor de trabajo porque hay muchos estados en los que efectivamente se ve el desarrollo económico, pero aún así quedan importantes bolsas de desigualdades dentro del mismo estado. Entonces, bueno, estos objetivos yo creo que sí que nos ayudarán, por lo menos, a llevar a desarrollar actuaciones que tienen como finalidad cambiar el rumbo y romper lo que es el círculo de la pobreza, tratando efectivamente de, en el desarrollo de las próximas décadas, no dejar atrás a ninguna población. Y poco más. Únicamente en la jornada de hoy yo creo que es importante que participemos en los talleres, veamos las conclusiones y yo creo que tal vez es una oportunidad de un poco, como decía el director, como decía Juanjo, de un poco de intercambio de experiencias. Yo creo que efectivamente no se ven como actuaciones aisladas, yo creo que es importante la coordinación y de las actuaciones o de las prácticas de algún centro seguro que siempre enriquece y da ideas. Y sobre todo a nosotros, desde la Consejera de la Presidencia, que coordinamos o que ponemos en marcha estas actuaciones de educación para el desarrollo, también nos sirva para que nos lleguéis, sobre todo a los docentes, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde queréis que podemos colaborar o en qué os podemos apoyar para que esta labor continúe. Yo creo que la verdad es que es una labor la que hacéis es fundamental. En los últimos años la verdad es que cada vez se ven más centros y con más ganas de participar. Son más los proyectos que reciben la convocatoria de premios y en todas las actividades tenemos que ir pensando ya la idea de ampliar participantes porque a estas propias jornadas la verdad es que ha sido imposible acoger todas las solicitudes. Yo creo que eso es bueno, trabajaremos en esa línea. Pero bueno, para que vosotros también nos marquéis un poco qué es lo que tenemos que corregir y las ideas que veáis. Y de luego, por parte de las alumnas y los alumnos, ahí sí que también os animo a que todas las ideas las transmitáis a través de vuestros centros en lo que podamos mejorar. Los talleres van dirigidos hoy un poco entre los enfoques en los que también exigimos nuestros proyectos, que es el enfoque de género, la idea de un comercio justo y también la protección del medioambiente. Son tres aspectos fundamentales que hemos tenido en el plan director vigente que iremos ampliando para el futuro. Por mi parte, nada más. Reitero una vez más el agradecimiento a todos vosotros por la labor que hacéis, a los docentes en el día a día y a los alumnos y a las alumnas por estar aquí hoy con nosotros y haber querido participar. Y sobre todo al director del centro, que lo hemos metido en un lío de organización, pero la verdad es que fenomenal, con muchas ganas y va a salir bien. El ayuntamiento también. Muchas gracias por la colaboración. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.